Una vez más el PRI está pactando con Morena y ahora para militarizar más al país. Le pidieron el voto a las y los mexicanos con un solo objetivo, ser un contrapeso. Y no solo los engañaron, los traicionaron. Pasó lo que dijimos desde un inicio en Movimiento Ciudadano. Existe el primor y la alianza de Vapor México está destinada al fracaso. Los que en el 2021 hicieron creer en el voto útil demuestran que no sirven. Pero México tiene opción. Movimiento Ciudadano lo está demostrando en Jalisco, en Nuevo León, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. México tiene opción. El futuro es naranja.